Diego Barea Recinas es un abogado en Arcos de la Frontera, una persona joven que lleva ya tiempo aquí en su despacio en la calle Corredera y hemos venido hoy a hablar con él y conocer un poco de su vida, su trabajo, un poco la historia de su vida. Diego buenos días. Buenos días Manolo, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien Manolo. En primer lugar quiero agradecerte Manolo, te lo he comentado muchas veces en persona pero hoy que me das este escaparate, pues agradecerte personalmente la gran labor que haces con tus redes sociales, con tu información siempre al día, siempre informando puntualmente de todo y ofreciendo una gran ayuda también a todos los ciudadanos desde el que se le pierde una llave hasta el que necesita encontrar un empleo o alquilar una casa así que muchas gracias Manolo por esa labor que haces. Muchas gracias Diego. Cuando nos gusta una profesión no abandonamos nunca, ¿verdad? Claro Manolo, esta profesión además es muy absorbente y hay que dedicarle muchísimas horas, muchísimos días, pero bueno, es la que hemos elegido, es la que nos gusta así que en ella estamos volcados. Vamos a retroceder un poco a tu niñez, ¿cómo era tú de niño? ¿Qué recuerdos tienes de tu niñez? Pues mira Manolo, yo nací en Rota, yo me crié en Rota, allí en el centro de la localidad, invito a todos a visitar Rota porque es una ciudad de costa maravillosa y la verdad que muy feliz, Manolo, con mis padres y con mi hermana, con mis abuelos, con toda la familia en general pues muy feliz en el colegio donde yo estudié también con muy buenos compañeros con los que sigo conservando una bonita amistad. Después, una vez que terminé la EGB, ya me fui a Jerez a estudiar, al colegio del Pilar y ya después completé mi formación en Granada, en la Universidad de Granada, así que ese es mi recorrido por mi niñez. Pero bueno, lo que es la niñez propiamente dicha, no la adolescencia o ya la edad adulta, pues muy feliz, Manolo, muy bonito recuerdo. ¿Por qué elige la profesión de estudiar abogado? Pues mira, Manolo, yo era de letras, yo las ciencias no se me daban bien, me gustaba mucho la historia, me gustaba mucho la opción de letras y ya después el derecho es una carrera que te abre muchas opciones tanto si quieres estudiar oposiciones como si quieres dedicarte a otras profesiones, así que en ese sentido me decanté por derecho porque me gustaba la carrera lógicamente y por el abanico de opciones que después se le abría a un estudiante de derecho. ¿Tu familia alguno se ha dedicado a abogado también o han hecho...? Mira, Manolo, en mi familia hay mucha tradición de estudiar Derecho, de hecho muchas primas mías y primos estudiaron Derecho también en la Universidad de Granada y mi propia hermana compartimos carrera también allí en Granada, pero lo que es profesión de abogado, solo un primo mío ejerció la profesión también allí en Granada, pero el resto no ha ejercido, ha estudiado la carrera pero no ha ejercido, mi padre no tenía tradición de Derecho y mis tíos y mi abuelo si estuvieron relacionados con el Derecho por parte de padres y esa es mi relación y vinculación con el mundo del Derecho. ¿Cómo han influido tus padres en ti? ¿Te han dado consejos...? Pues Manolo, la familia para mí es un pilar fundamental y yo he tenido la suerte, la inmensa fortuna de tener unos padres que me han inculcado y me han enseñado todo lo que sé, el amor por la familia fundamentalmente y mi padre desgraciadamente ya no está, pero bueno, lo seguimos teniendo muy presente y recordando mucho y bueno, gracias a ellos soy lo que soy, procuro ser buena persona y lo intento todos los días y buen hijo y buen marido y buen padre y es gracias a la educación que ellos nos inculcaron. Te gusta escuchar a las personas, ¿verdad Diego? Te nota, ¿no? Pues sí Manolo, de por sí me gusta, pero yo soy más de escuchar que de hablar y en esta profesión nuestra pues los clientes y las personas pues lo que necesitan es ser escuchadas, ser atendidas, prestarle un buen servicio por supuesto, pero lo que se necesita es fundamentalmente escuchar y... y tener la paciencia de saber tratar a las personas. Diego, hubo un momento que en Arcos pues había dos o tres abogados solamente y hoy hay muchos, ¿verdad? Pues sí Manolo, como todo, como todas las profesiones y como muchos sectores pues donde antes había un par de ellos pues ahora hay muchísimos, hay muchos compañeros que se dedican al ejercicio de la abogacía y bueno, cada uno tenemos nuestro campo, el mundo del derecho es muy amplio, está el mundo laboral, el mundo fiscal, el penal, el civil, dentro del civil pues hay muchas materias, el familia, temas de consumidores, temas de contratación, temas de herencia, de sucesiones, entonces bueno pues... y cada vez hay mayor conflictividad, cada vez se necesita más asesoramiento, entonces pues... bueno, sí, es verdad que somos muchos, pero bueno, igual que en el resto de profesiones. ¿Te has especializado en algo en especial o toca todos los temas? Pues mira Manolo, yo por mi formación, yo te he comentado que estudié Derecho en Granada y después durante muchos años pues estudié oposiciones, estudié oposiciones a notaría con dos grandes preparadores, un preparador de Granada que se llamaba don Cristóbal Gami y después con un notario que fue aquí en la localidad, muy querido también, con don Manuel Cotoruelo, pues fue mi preparador. Bueno, entonces las oposiciones de notaría, la gran parte del temario es Derecho Civil, entonces Derecho Privado, con lo cual esa es mi especialidad, el Derecho Civil, como te he dicho, todo el tema de familia, todo el tema de sucesiones, de contratos, de reclamaciones también, llevo algo de penal también y el resto de materias pues tengo acuerdos de colaboración con otros compañeros, ellos me derivan las materias que yo domino y yo les derivo a ellos las materias que yo domino. Y después también el tema de extranjeros Manolo, yo una vez que ya antes de abrir el despacho hace ya casi 15 años, pues viví un año en Londres, aproveché para perfeccionar el idioma y tengo también muchos clientes extranjeros que invierten aquí en esta zona de la sierra, con lo cual pues les presto ese servicio. Esas son fundamentalmente mis áreas de trabajo. Siempre no se ganan en los juicios, ¿verdad? Bueno, Manolo, esa es una pena. El compañero contrario tiene también sus argumentos, tiene sus armas y está claro que unas veces podemos ganar y otras veces pues no podemos ganar. Pero las resoluciones judiciales pues hay que respetarlas, aunque el cliente o incluso muchas veces yo mismo creamos que no son del gusto de nuestros intereses. Pero claro, en toda batalla y hasta en la batalla judicial hay dos partes y una gana y la otra no. Cuando está en un juicio, Diego, ¿ya usted de los abogados más o menos sabéis cómo va a salir la cosa o no? Pues no, Manolo. Hay veces que las cosas se ven claras por las circunstancias, por la documentación, por las pretensiones que pretendemos ejercitar. Pero aún así sería una osadía garantizarle al cliente una victoria segura al 100% porque la decisión la toma un tercero que es el juez y lógicamente pues podemos nosotros entender o creer al 100% que tenemos todas las de ganar pero no nos dan la razón o no comparten nuestros argumentos. Así que eso es difícil, ganar siempre y llevar siempre la razón. Diego, ¿algún caso que hayas ganado y que se pueda comentar algo que…? Pues mira, Manolo, no me centraría en ninguno particular porque, como tú sabes, por el tema de la protección de datos, pero bueno, sí, las victorias siempre son agradables y sobre todo la alegría que se le da al cliente cuando viene a ti y confía en ti. Y finalmente pues se dicta una sentencia satisfactoria. Muchos temas de familia, Manolo, en que se consigue a lo mejor que un padre que está peleando por una custodia, pues una madre, pues consigamos esas pretensiones. O en temas de consumidores también. Recientemente en Rota nos dictaban una resolución satisfactoria para nuestros intereses de un señor que le reclamaban unas cantidades y hemos conseguido que desestimen la demanda. Ya te digo, no me centraría en ningún caso particular y sobre todo quedarme con el agradecimiento después del cliente cuando salen las cosas bien, incluso cuando no salen bien, pero ven que uno ha puesto todo su ilusión y su interés. La familia siempre está unida, pero cuando hay que partir tierra, cuando hay que hacer algo, siempre surge un problema, ¿no? Pues sí, Manolo, sí, 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 es verdad. El tema de la gerencia y de las sucesiones siempre son, bueno, siempre no, pero muchas veces son temas de conflicto porque se mezcla lo patrimonial con lo sentimental y no sería pocas las veces que, bueno, que a lo mejor se está hablando de un montante económico importante. Y por lo que no se llega al acuerdo es por algo que económicamente no tiene valor y sin embargo sentimentalmente pues tiene un valor incalculable y por ese pequeño detalle pues no se llega a un acuerdo. Y las cuestiones familiares y las cuestiones personales pues se mezclan sentimientos, se mezclan intereses y son complicados, son complicados. Los abogados también tenéis que reivindicar cosas, creo que hace poco tiempo... Pues sí, Manolo, sí, 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 es verdad. Ahora la justicia desgraciadamente está sufriendo unos paros que al final el que los sufre es el ciudadano de a pie. Primero fuera la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios, ahora los jueces y fiscales también, los funcionarios de justicia y bueno, todas son reivindicaciones justas, por supuesto que sí, legítimas. Pero nosotros los letrados consideramos que también nos corresponde reivindicar una justicia con más medios, también unas mayores facilidades a la hora de conciliar el trabajo con la familia, unas retribuciones más dignas para el turno de oficio. Todas esas reivindicaciones se hicieron el otro día en una concentración que tuvo lugar en Cádiz respecto de los letrados de la provincia y siempre hay que estar luchando porque desgraciadamente la justicia pues siempre se dice que parece que no interesa, no da votos, con lo cual está ahí un poco apartada y ahora pues toca reivindicar mejoras. Diego, y muchas personas no saben por qué derrota te vienes a Arcos de la Frontera. Pues mira Manolo, una chica docente me traba para acá, la conocí en Jerez, allí estudiábamos juntos y en el Pilar y desde entonces estamos juntos. Hace ya más de 25 años María José, que me aguanta, me soporta y a la que desde aquí también se lo digo, que muchas gracias por todo lo que me ha dado. Y ya pues aquí me vine, ella tiene negocio aquí, tiene un negocio en la corredera y tú eres buen amigo de la familia también y de ella. Y entonces pues nada, tres niños que tenemos ya, que me lo iba a decir a mí cuando me vine para acá y por eso, por eso yo, bien es verdad que llevo mucho, tengo muchos clientes en Rota, en el resto de la provincia también, pero el venirme a Arcos al despacho era porque decidimos instalarnos aquí y aquí abrió el despacho. Sí, ¿cuántos niños tienen? Tres, tres Manolo, tengo Victoria que tiene 11, Diego que tiene 8 y la pequeñilla Mencía que tiene 6 y son pues, ya te he dicho antes que para mí la familia es lo máximo y el Pilar fundamental y son, pues son, en fin, adorables y un encanto. ¿Han ganado en la profesión tuya o se dedicarán a la profesión de la madre? Pues no lo sé Manolo, es verdad, buena pregunta, buena pregunta, buena pregunta. A ellos cuando yo llego con el maletín les gusta ponerse la corbata, coger el maletín y ponerse la chaqueta y jugar a que son abogados, pero son pequeñitos todavía y la verdad es que no lo tienen claro. Ahora les toca disfrutar y ya tendrán momento de preocuparse por su futuro. El mundo del comercio ha cambiado también mucho, ¿verdad Diego? Los tiempos, aquellos pasados. Pues sí Manolo. Le recuerdo yo a tu suegro Diego que, bueno, que ha trabajado tanto, está todavía ahí pendiente todo, pero que ha cambiado mucho todo, ¿no? Pues sí Manolo, yo que llevo tantísimos años, como te digo, viniendo y viviendo en Arco, he visto la evolución del comercio, la especialización, que es fundamental en todos los sectores, en el sector del derecho, por supuesto. Ante los abogados pues cogían o atendían cualquier asunto, ahora para un asunto particular de un contrato muy específico pues hay un compañero que lo atiende y en la mecánica igual, en la odontología, en todos los sectores y el comercio pues no podía ser menos. Y lo que antes era una tienda que lo mismo vendía un producto que otro, pues el camino lleva a la especialización y así pues ha sido esa evolución y yo creo que es el camino correcto. ¿Qué hobby tienes? Aparte colabora con Cruz Roja, ¿eh? Pues sí Manolo, yo soy vicepresidente de la asamblea local de Cruz Roja, llegué a Cruz Roja de la mano del presidente, de Miguel Salas, que además es mi padrino de abogacía. Y la verdad es que no conocía yo la institución Manolo, es una gran desconocida me parece a pesar de la inmensa labor y la importante labor que realiza, pero ya son muchos años los que llevo en la asamblea local y soy ya conocedor de primera mano, lógicamente, de todos los proyectos y de todas las, desde la infancia hasta los mayores, pasando por el programa de alimentos, el tema de los servicios en distintos actos de la localidad y la verdad es que muy contento, muy contento de haber podido oír estar viviendo también la experiencia. Bueno, contigo Diego, estaríamos hablando tres horas y no nos cansábamos, pero en las redes sociales las entrevistas son cortitas porque luego no se ve tanto, ¿verdad? Sí, qué verdad Manolo. Muchas gracias por haberme dejado entrar en tu despacho aquí en Calle Corretera y un saludo para todas las personas que te vean desde nuestra cámara. Pues nada, agradecerte Manolo una vez más la labor que realizas y bueno, quedar a disposición de todos tus seguidores por si tienen cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier comentario que me quieran hacer, pues estaré encantado de atenderlo. Y muchas gracias a ti, Diego, muchas gracias.